Vivimos en una actualidad donde el mundo dice que todas las mujeres son iguales, que todos los hombres son iguales. Mas yo os digo que están equivocados, que saquen ese argumento de su cabeza. Mujeres, siga siendo buenas mujeres, que todavía existen hombres con buen corazón, con buen sentimiento. Mujeres, seamos buenos hombres, que todavía existen muchas mujeres buenas, con buen sentimiento y buen corazón, que se merecen ser tratados, tratadas como se lo merecen, ¿ok?